Energía, ley ambiental y políticas de defensa del Salton Sea y otros proyectos. Su rol actual es ayudar al equipo facilitando al comité de planificación y identificando modos para la administración y gestión del Salton Sea. Y Johanna comenzará la reunión explicándonos las herramientas que vamos a utilizar durante la reunión y Sara guiará la presentación, facilitará la porción de preguntas y respuestas, así como también los comentarios del público. Muchas gracias y comenzamos. Gracias, Moise. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Johanna. Les voy a dar instrucciones para usar la conferencia por Zoom. Tenemos interpretación de inglés a español disponible para elija el idioma de preferencia que es para esta reunión haciendo clic en el ícono del globo denominado interpretación para elegir inglés o español. Si está utilizando teléfono o tableta y no ve la opción, apriete donde están los tres botones donde dice More y ahí lo verá. Asegúrese en apagar audio original para evitar escuchar ambos idiomas. Siguiente, por favor. Gracias. 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 También tenemos subtitulado en inglés disponible haciendo clic en el ícono CC de la ventana de Zoom. Utilice la función QIA, pregunte respuesta. Si necesita asistencia al pie de la pantalla durante el periodo de comentarios públicos, habrá momentos designados para realizar preguntas. Para pedir hablar en el seminario virtual, haga clic en el botón Raise Hand, levantar la mano. Si está en línea de teleconferencia, presione el número 2. También podrá presentar su pregunta. Si está en Facebook Live en español, puede presentar su pregunta en el cuadro de comentarios y un miembro de nuestro equipo repitirá su comentario y dará asistencia. Siguiente, por favor. Para asegurarnos que sea un espacio respetuoso e intuitivo, tenemos un par de reglas básicas para todos. Pedimos que todos respeten las opiniones, conocimientos y perspectivas de los demás, que seamos conscientes del tiempo y que hablemos despacio y claro para nuestros intérpretes. Para asegurarnos de que este es un lugar respetuoso e inclusivo, tenemos unas reglas a seguir. Le pedimos que respeten las opiniones de los demás, conocimiento y perspectiva, que seamos conscientes del tiempo y que hablemos lentamente y claramente para los intérpretes. Siguiente, por favor. Vamos a utilizar Mentimeter hoy. Es una herramienta para encuestas en línea y mostrar los resultados en tiempo real. Lo vamos a hacer en este momento para que esté listo para usarlo durante la reunión. Mentimeter puede ser utilizado por el teléfono, la computadora o tableta o lo que tenga disponible en este momento. Les voy a dar un segundo a todos para que abran esa aplicación. Mentimeter.com Mentimeter.com Estaremos a todos un segundo. M-E-N-T-I.com Lo voy a escribir en el chat también y van a poder ingresar el código 37565111. Mentimeter.com Código 37565111. Tiene que dejar abierta esta página durante la reunión y automáticamente lo llevará a la siguiente pregunta. Puede que tenga que refrescar la pantalla, pero si no le cierra, si no lo cierra, este será el único momento en el cual tiene que inscribir ese código. La siguiente, la primera pregunta de la encuesta es, para que todos sepan cómo se usa el mentimeter.com, vamos a pasar en qué ciudad vive, en qué ciudad o comunidad vive y ahí nos está dando el resultado. Vemos Los Ángeles. Mucha gente de Coachella de Palm Springs, Palm Springs. Le damos unos momentos más para asegurarnos de que saben cómo usarlo. Este sistema mentimeter. Muy bien. Dejen abierto entonces esa página automáticamente los llevará a la siguiente pregunta durante la presentación y se lo voy a mandar a o le paso la palabra Sara, mejor dicho. Gracias, muchas gracias Johnny, por explicarnos las instrucciones hoy y muy también por su presentación. Mi nombre es Sara Friedman. Como se mencionó, yo soy del grupo Better World y es un honor para mí estar aquí con todos ustedes. Quiero reconocer también a los 100 participantes que están aquí y lo que significa tomarse tiempo de su tarde, noche, después del trabajo para estar presente aquí con nosotros, teniendo y reconociendo también a la crisis por la que está pasando North Shore. Entendemos que hay, yo sé que a veces es difícil venir a estas reuniones, queremos que sean productivas y para las que las presentaciones empiecen a contestar las preguntas acerca de este proceso. Sabemos también que hay muchas siglas en la gestión del Salton Sea, como los oradores trataremos en lo posible de evitar usarlas. Muy bien, ahora le paso la palabra o muy brevemente voy a dar una inscripción de las personas que van a participar. Ángela Barranco, subsecretaria de Recursos Naturales de California. Luego el señor Arturo Delgado, que es el secretario adjunto para políticas de Salton Sea. Y luego el doctor Rominer Ciri, que es el presidente del panel de revisión independiente. Luego volveré a hablar yo para seguir tratando el resto de los temas. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos una visión general de la agenda del día de hoy. Y como punto de partida, quiero recordarle a todos, como Johnny dijo, se van a hacer preguntas a través de ese sistema MentiMeter. El equipo de gestión del Salton Sea va a hacer esas preguntas. Deje abierto entonces esa página. Vamos a comenzar con palabras de bienvenida del subsecretario Barranco, que va a dar un resumen de la perspectiva y el desarrollo de este plan. Y luego el asistente Delgado va a hablar acerca de lo de qué es en realidad el plan a largo plazo, en qué momento se encuentra el equipo en desarrollo de esto y también cuáles son las oportunidades para la participación comunitaria en ese proceso. Luego el doctor Suri va a dar también una visión, una revisión del panel de revisión independiente, el estudio de viabilidad de importación de agua y también la participación de la comunidad en ese proceso. Luego se hará, se hablará de las instalaciones y preguntas y respuestas y comentarios del público. Además, un par de cosas quiero decir, tenemos muchas personas presentes hoy y queremos que todos puedan hacer sus preguntas, que todos puedan comentar. Sepan que hay personas hoy que no siempre están aquí, como el doctor Suri. Cuando hagan la pregunta, traten en lo posible de enfocar su pregunta basándose en la información que se presenta hoy. También traten de evitar preguntas compuestas, ya que se hace más difícil para el presentador recordar cuáles son las preguntas y darle una respuesta significativa a lo que nos preguntan. También vamos a pedir una pregunta por persona, algo diferente, distinto de la reunión anterior. El chat va a quedar abierto o pregunta y respuesta también y miembros del equipo van a estar contestando preguntas de procedimiento a medida que vamos avanzando de cómo usar menti, etcétera. Pero vamos a las preguntas de más sustancia, se van a tratar al último, ya que van a necesitar una respuesta un poco más elaborada. Con respecto a cómo se contestarán sus preguntas, primero vamos a responder a los que llaman por teléfono, luego los de Zoom y luego aquellas personas que puede que estén presente a través del Facebook Live y luego el chat. Nuevamente, es una pregunta, no en diferentes aparatos. Luego daremos información acerca de los siguientes pasos y cómo conectarse. Gracias. Siguiente diapositiva. Ahora es un honor para mí presentar a Ángela Barranco, que es la subsecretaria de Recursos Naturales de California. La señora Barranco tiene todos los recursos naturales bajo su gestión. Está comprometida plenamente a la equidad, el acceso a la naturaleza y esos valores se reflejan en todo su trabajo y carrera. Antes de este rol en la Agencia de Recursos Naturales, Barranco tenía claves, tareas bajo la administración Obama para ayudar y respaldar los monumentos nacionales de Estados Unidos. Subsecuentemente fue directora de Berber LA, donde en defensa de los recursos del río de California, los ríos de California. La señora Barranco está muy interesada en el Salton Sea y tiene un compromiso con la equidad de este proyecto. Por lo tanto, le paso la palabra a la señora Barranco. Muchísimas gracias por esa introducción tan bonita, Sara. Buenas tardes a todos. Bienvenidas. Muchísimas gracias por tomar tu tiempo esta noche para estar con nosotros. No lo puedo creer que tenemos más de 100 personas con nosotros hoy porque es tan, tan, tan importante tener toda la información que ustedes tienen de la comunidad para ser parte del proceso de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Es importantísimo. Remarco esto que ustedes, agradecerles por el tiempo que se han tomado hoy. Bueno, les agradecemos a todos por su tiempo. Soy Ángela Barranco, como soy la subsecretaria de Recursos Naturales de California, a cargo de los recursos naturales de California, culturales y otros para el futuro. Bajo el gobierno Newsom, nuestra agencia es un proyecto, está interesada en el proyecto de Salton Sea para mejorar el hábitat y la salud pública. Nuestro equipo está encargado de que bajo el Departamento de Recursos Naturales de California tiene otros asociados a nivel estatal, a nivel federal para la administración de diversos programas. Es extremadamente crítico esto, teniendo en cuenta los problemas que tiene el Salton Sea, teniendo en cuenta el COVID-19 y otros problemas de modo colaborativo. Para aquellos que viven en la región del Salton Sea, ustedes saben que los flujos de agua han bajado en los años recientes. Se está reduciendo el Salton Sea. El lecho queda expuesto creando entonces polvo que puede ser peligroso una vez que se seca y sale al aire. Este es un proyecto para mejorar las condiciones de las personas que viven cerca del Salton Sea. Incluye el trabajo que hacemos hoy para establecer este plan de 10 años para mejorar acres de vida natural y proyectos alrededor del Salton Sea. También incluye el desarrollo desarrollar un plan a largo plazo y estamos muy contentos en involucrar a la comunidad en este plan lanzando esta reunión de hoy. Como escucharán en más detalles más adelante, el plan de largo plazo va a ser desarrollado por gobiernos tribales, locales y partes interesadas. Vamos a estar evaluando proyectos de restauración para los pájaros, las aves, los peces y proteger la salud pública. Incluye proyectos para las aguas del Salton Sea, así como también la importación de agua. Ya que se va a establecer un proceso de revisión para esto, nuestro objetivo es que quede el Salton Sea en una condición para que las vidas de los pájaros y los peces vuelva a ser la de antes. Sus aportes en esta reunión y otras reuniones que tendremos más adelante serán clave para poder desarrollar este plan. Mientras tanto, seguimos adelante con este proyecto de 10 años con la conservación del hábitat en la parte sur del Salton Sea con proyectos lanzados. Ya es el primer proyecto a larga escala y es para suprimir el polvo, darle vida a las aves, a los peces y mejorar la salud pública. Este proyecto son de 4,100 acres, involucra 4,100 acres. Entonces, SCH es uno de los tantos proyectos que va a implementar el equipo y fue elegido en parte como un proyecto hidrológico, hidrológico, ya que tenemos aquí un lecho expuesto y está cada vez exponiéndose más. También se está desarrollando el plan y en colaboración de muchas otras comunidades y asociados locales hemos identificado la necesidad de involucrar a otras personas para implementar y desarrollar el proyecto. Estamos muy contentos en tenerla a Sara y a su equipo, así como a otras personas para poder lanzar este equipo, este plan de conservación. A la vez, nuestros asociados, la autoridad del Salton Sea y Riverside están haciendo otros proyectos en la parte norte con fondos 19 millones. Este proyecto que va a restaurar el hábitat, controlar el lecho expuesto y tendrá otros beneficios para la salud y el público. Estamos muy contentos de que con este proyecto de restauración del canal, este es un paso adelante para darle un millón para iniciar este proyecto de restauración en la comunidad del Desert Shores. Este proyecto va a mejorar la calidad de aire, ofrecer su presión de polvo y restaurar el hábitat. Quiero reconocer y agradecer a nuestros asociados por su compromiso y colaboración al Estado. Y quiero presentar a otras personas que van a venir en la Agencia de Recursos Naturales. Tenemos por primera vez al asistente de equidad, el señor Moisés, ambiental el señor Moisés Moy Moreno Rivera, del Valle de Coachella Este. También tenemos a cambio. Y hoy nosotros tenemos a Miguel Hernández como nuevo oficial de asuntos públicos. Y Miguel viene al equipo para el Comité Cívico del Valle y es un socio clave en todo esto del Salton Sea. Y también está James Newcomb, que es nuestro nuevo secretario adjunto para el programa de Salton Sea. Newcomb va a liderar al equipo de Salton Sea en CWR y trabajar con el liderazgo para llevar proyectos de restauración muy importantes. Quiero agradecerle, Arturo Delgado, especialmente. Muchas gracias. Con respecto a la Agencia de Recursos Naturales y organizando lo que es un esfuerzo a nivel estatal para poder progresar. Y ahora Arturo nos va a hablar a decirnos cuál es el plan para las próximas semanas y meses y cómo lo podemos lograr. Quiero agradecerles a todos una vez más por estar con nosotros. Y es una oportunidad tan increíble de tenerlos a todos aquí y decirnos cómo podemos trabajar todos juntos. Y ahora le paso la palabra a Sara. Next slide, please. Gracias. Gracias, secretaria Junta Barranco y gracias por trabajar con el equipo. Nuestro próximo ponente es el secretario adjunto ligado desde los bosques del norte de California hasta el desierto y la pesca y la vida salvaje. Y él ha participado con varias agencias y trae una ética de trabajo increíble, así como paciencia y conocimiento de la complejidad de los procesos, que es muy importante acá en el Salton Sea. Y él lidera el equipo y ayuda a hacer que los planes se lleven a cabo. Ahora le paso la palabra al secretario adjunto Delgado. Gracias, Sara. Y gracias a la señora Barranco por la linda presentación. Buenas tardes. Me llamo Arturo Delgado. Y como mencionaron, yo soy secretario adjunto para la política de Salton Sea. Y hoy empezamos el proceso formalmente para implementar los programas para el Salton Sea. Durante mi presentación voy a repasar lo siguiente. Uno, ¿qué es el plan a largo plazo? Dos, ¿por qué desarrollamos este plan? Y número tres, ¿qué influenciará el desarrollo del plan? Y finalmente, ¿cuáles son las metas clave para desarrollarlo? Próxima diapositiva, por favor. Gracias. ¿Qué es un plan a largo plazo? Es un plan para la restauración a largo plazo del Salton Sea, más allá de esta década, y refleja información de gobiernos tribales y partes interesadas, incluyendo miembros de la comunidad. El plan va a incluir una evaluación de las posibles alternativas para restaurar el hábitat para peces y pájaros y proteger su hábitat. Y va a incluir una evaluación de las posibles alternativas y también la importación de agua para posibles alternativas. Nuestro objetivo va a ser desarrollar el plan del Salton Sea para apoyar la diversidad de la vida salvaje y los peces y proteger la calidad del agua y del aire y mejorar el medio ambiente para las comunidades que viven en la zona. Próxima diapositiva, por favor. ¿Por qué estamos desarrollando un plan a largo plazo? Para empezar, el CNRA elaboró un plan que requiere que presente un plan a largo plazo para diciembre de 2022. Y también requiere que haya una restauración del mar para incluir consideración de estrategias, crear y restaurar los hábitats y evaluar las distintas elevaciones y configuraciones de áreas. Estas alternativas tienen que tomar en cuenta varias condiciones y también incluir criterios para seleccionar y evaluar las alternativas. El plan a largo plazo proporciona restauración a largo plazo y el manejo del mar más allá de los programas de 10 años que se está implementando ahora. Nosotros sabemos que el Salton Sea va a seguir cambiando más allá del 2028. Y el plan a largo plazo le va a permitir al Estado que planifique para las necesidades del lugar, para traer recursos y apoyo y adelantar pasos críticos, como ser el cumplir con las reglas del medio ambiente y el suministro de agua. La próxima diapositiva, por favor. ¿Qué va a influir esto? ¿Qué influenciará el desarrollo del plan? El Estado ha llegado a un contrato con la Universidad de California en Santa Cruz para facilitar el establecimiento de un panel independiente de la revisión que va a llevar a cabo un estudio de factibilidad del Salton Sea. El resultado de este estudio va a determinar la factibilidad económica y técnica para una alternativa. Mientras el panel de revisión independiente está llevando a cabo su evaluación, la Agencia de Recursos Naturales de California se va a reunir con su comité del plan a largo plazo para ayudar con la evaluación de las alternativas que no incluyen la importación del agua, incluyendo revisiones del programa de restauración del ecosistema del Salton Sea. Además, van a tener lugar reuniones durante el desarrollo de este plan y las opiniones que vamos a recibir se van a tomar en cuenta para ayudar al desarrollo del plan. Próxima diapositiva, por favor. Como acabo de mencionar, la Agencia de Recursos Naturales de California se va a reunir nuevamente empezando en otoño, cuando el comité se va a reunir cada dos a tres meses hasta diciembre de 2022. El comité va a presentar recomendaciones a las agencias para ayudar en el desarrollo de un plan a largo plazo. El comité puede que ayude también con su participación de los miembros de la comunidad y las partes interesadas para ayudar a pedir las opiniones y comentarios para su desarrollo. La representación del comité va a tener que ver con varias partes interesadas. Próxima diapositiva. Y los posibles miembros del comité de planificación a largo plazo pueden incluir gobiernos tribales, representantes de la comunidad, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, como conservación, comunidad, recreación, los principales propietarios, distritos del agua y del aire, agricultura, desarrollo geotérmico y agencias federales y estatales. En este momento me gustaría recibir sus contribuciones y opiniones de los miembros que forman los comités. Y ahora le paso la palabra a Joannie. Gracias. Gracias. Para entender mejor cómo podemos desarrollar este comité. Le voy a dar a todos unos segundos y les voy a mandar las instrucciones por medio del chat. Voy a dar la primera pregunta. ¿Qué otros grupos se podrían agregar para mejorar el comité de planificación a largo plazo? Y le voy a dar la primera pregunta. ¿Qué otros grupos se podrían agregar para mejorar el comité de planificación a largo plazo? Vamos a empezar a recibir sus comentarios. Vamos a permitirle un par de segundos más para que pueda cargar. Primero tenemos los grupos juveniles, trabajadores en las granjas, turismo de recreación, miembros de la comunidad que representan todas las comunidades alrededor del mar, miembros de comunidades locales, perdón, los científicos sociales, organizaciones sin fines de lucro, la juventud, estudiantes de la escuela secundaria, universidad, otras universidades. No podemos mover esto en este momento, pero si no llegamos a leerlas en voz alta, van a poder repasar los mensajes. A ver, antes de pasar a la próxima pregunta. Ok, creo que podemos pasar a la próxima pregunta. La próxima pregunta es para que las reuniones sean productivas y a la vez inclusivas. ¿Cuántos miembros cree que debe incluir el comité de planificación a largo plazo? A, 10 o menos, B, 10 a 20, C, 20 a 30, o D, más de 30 miembros del comité. Ok, entonces tenemos... Estamos leantando hacia 10 a 20, seguido por 20 a 30. Parece que parece que 10 a 20 es lo que dijo la mayoría, luego 20 a 30, luego 10 o menos. Parece que están más de acuerdo en que no sean tantos. Vamos a esperar un par de segundos más. Muy bien, gracias a todos. Parece que la preferencia es de 10 a 20. Y ahora se lo voy a mandar al secretario Delgado. Gracias, Joani, y gracias por sus opiniones acerca de las preguntas. Y ahora la próxima diapositiva es nuestro horario para desarrollar el plan a largo plazo. ¿Cuándo lo vamos a desarrollar y cuáles son los siguientes pasos? Hoy se ha completado mucho trabajo durante los últimos meses, armando las reuniones de los comités que empiezan con el desarrollo del plan a largo plazo. Y esta gráfica muestra el horario de desarrollo del plan, incluyendo la evaluación de la importación del agua y la no importación como alternativa y las fechas aproximadas de las reuniones de los comités hasta el 2022. Como mencioné antes, lo que aparece aquí dice que el Estado va a reunirse otra vez con el comité de planeamiento en el próximo par de meses y va a empezar en noviembre. Y después, el comité se va a reunir una vez cada dos a tres meses hasta diciembre de 2022. Y se va a presentar una lista de actividades detalladas para completar el plan a tiempo. Y el comité va a proporcionar retroalimentación con respecto a esto. Y las reuniones también van a tener lugar cada dos o tres meses aproximadamente. Y entre las reuniones de los comités vamos a proporcionar oportunidades para comentarios por parte del público. Entre ahora y el verano que viene, el panel de revisión va a llevar a cabo un estudio sobre la importación del agua. Y hay participación de parte del público y del comité y van a evaluar las estrategias de restauración que no incluyen la importación del agua y que se pueden construir usando el mar de Salton. Cuando se concluya el estudio, a fines del verano que viene, los resultados finales se van a presentar ante el Estado con las recomendaciones del panel. Para el verano del 2022, se espera que tanto las evaluaciones de la importación del agua y las estrategias de no importación se van a completar y vamos a empezar a tomar en cuenta los resultados de las evaluaciones y finalizar el plan a largo plazo para presentarlo ante el Estado en diciembre de 2022. Espero que por medio de este proceso de colaboración durante los próximos 16 meses, trabajando junto con los gobiernos tribales, los gobiernos locales y las partes interesadas y miembros de la comunidad, que vamos a poder implementar un plan a largo plazo que crea una visión compartida del futuro del mar de Salton. Esto concluye mi parte de la presentación y ahora le paso la palabra otra vez a Sara. Gracias. Gracias, Secretario Adjunto Delgado, por esa presentación. Animo a todas las personas que hagan preguntas acerca de esa sección. Ahora voy a hablar acerca del panel para traer agua del océano al mar, incluyendo quién va a estar en el plan, en el comité y las oportunidades de la participación del público. O sea que ahora voy a presentar al doctor Suri, que es parte del grupo ambiental de la Universidad Temple y es un miembro fundador de la tecnología de agua. Y el doctor Suri tiene mucha experiencia trabajando con muchas partes interesadas y facilitando procesos que van a ayudar mucho en este aspecto. El doctor Suri ha hecho investigación con respecto al agua y la ingeniería y es un experto reconocido en cuanto a la calidad del agua. Y específicamente el doctor Suri ha estudiado extensivamente los procesos de tratamiento de agua, tanto tradicionales como nuevos. Y su trabajo con respecto a la calidad del agua y tratamiento del agua en sitios industriales en todo el mundo es sobresaliente. Y sus deberes incluyen seleccionar y llevar a cabo los informes y fijando los órdenes del día y supervisando las deliberaciones de las reuniones. Estamos muy contentos de que él sea líder de un proceso robusto. Y ahora le paso la palabra al doctor Suri. Cambio. Buenas tardes a todos, gracias Sara. Buenas tardes, es un placer para mí estar aquí con todos ustedes y de compartir además esta revisión de lo que vamos a estar haciendo en este comité de revisión, en este panel de revisión. Bueno, estamos en proceso ahora de finalizar el panel y los miembros del panel van a tener una diversidad de pericias y experiencia. Algunas de esas están aquí en esta diapositiva, tendrán experiencia en lo que tenga que ver con el diseño y la construcción de infraestructura de agua a gran escala. También es importante cómo operar, cómo gestionar estos sistemas a gran escala, de un modo robusto. Y también, claro, tenemos que ver cuáles son las leyes en lo que tiene que ver con autorizaciones sobre agua y ambiente. También debemos fomentar la participación pública. Le agradezco al señor Delgado y a la señora Barranco que ambos mencionaron que queremos que el público se involucre, que participe. Y queremos ver ese tipo de participación en este proyecto también. Voy a hablar un poco más acerca de eso en un minuto. Y, claro, después lo que vamos a recibir más es información que luego tiene que ser evaluada, los datos deben ser analizados. Ese tipo de pericia también tendremos. Siguiente diapositiva, por favor. Los panelistas han sido seleccionados por su pericia relevante, su experiencia y también conflicto de intereses. Además de la experiencia del panel y de la pericia, también hemos tratado con economistas y científicos. O tenemos economistas y científicos de la Universidad de la UCSC, también lo tiene que ver con leyes internacionales. Y también tenemos el respaldo de Kennedy Jenks, que es una compañía de diseño, de ingeniería, que puede traer a expertos, ingenieros de diferentes campos. Por ejemplo, análisis sísmicos, además, si necesitamos más pericia, si nos falta algo, alguna brecha que no hayamos cubierto, tenemos la oportunidad de contratar subcontratistas especializados. Colectivamente, este grupo no solamente es diverso en cuanto a las pericias, sino que también tienen profundidad de conocimientos para poder así exitosamente evaluar los conceptos que recibamos y hacer las recomendaciones al Estado. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que va a hacer el panel? ¿Van a estar a cargo de qué? Como ustedes sabrán, hubo como 11 presentaciones recibidas en el pasado, pero hemos abierto el plazo para recibir más. Entonces, el concepto con respecto a las presentaciones con respecto a la importación de agua, vamos a evaluar aquellas, la viabilidad y vamos a clasificarlas. Y durante ese proceso, vamos a llegar a criterios de evaluación y evaluar las presentaciones conforme a ese criterio. Y luego daremos un informe donde describiremos los procesos utilizados, los criterios, etcétera. Siguiente, por favor. Como mencioné, tenemos 11 presentaciones recibidas hasta ahora. Y hemos abierto el plazo hasta el 12 de octubre para cualquier nueva presentación o para personas o entidades que hayan presentado alguna propuesta anteriormente. Y si quisieran agregar algo, información adicional, también tendremos la oportunidad de hacer una presentación al panel, si así lo desean. Tenemos un mes y medio, por lo tanto, queremos instar a que presenten sus ideas. Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es, qué es lo que vamos, qué es lo que va a hacer este panel? Primero, va a ser un informe, dos informes van a ser los que van a escribir. El primero, el informe de selección. Una vez que tengamos todas las presentaciones, vamos a desarrollar los criterios de evaluación. Luego vamos a seleccionar todas las presentaciones y ver cuáles son aquellos que cumplen con esos criterios para seguir adelante. Y los que cumplan con esos criterios serán evaluados más profundamente. Primero, entonces, es el informe de selección de las presentaciones que fueron identificadas para ser luego evaluadas. Y se va a describir también ahí los criterios, las razones, los análisis que el panel lleve a cabo. La siguiente diapositiva, por favor. El segundo informe es el informe de análisis de viabilidad y resumen y recomendaciones. Las presentaciones acerca de los conceptos, los que pasan por la primera selección, se analizarán en más detalle y se clasificarán según los criterios. Los criterios se clasificarán según múltiples criterios. La viabilidad práctica, técnica, los conceptos a largo plazo, el impacto a la salud pública, cómo beneficiarán al medio ambiente, análisis de riesgo, qué tipo de riesgo presenta, cuál es el impacto económico de estos proyectos a nivel local. Estos son algunos en los que vamos a trabajar, en los que va a trabajar el panel en las próximas semanas. Este informe va a estar terminado a mediados del año próximo. Se va a presentar a mediados del año próximo. La siguiente diapositiva, en cuanto a los aportes del público, tenemos una página web, una dirección de email, mejor dicho. Le pedimos entonces, instamos a que presente sus ideas, sus sugerencias, lo que les gustaría ver. Y tenemos un coordinador de proyecto que va a enviar esa información, la va a enviar a la gente apropiada, a las personas apropiadas del panel. Ya hemos recibido comentarios que han sido de mucha ayuda, se los agradecemos mucho, y les invitamos a que sigan haciéndolo. El panel está planeando visitar el sitio a principios de noviembre y esperamos así tener la oportunidad de reunirnos con ustedes y aprender más. Como el subsecretario Delgado mencionó, o el secretario adjunto dijo, de cuáles son los planes para el año que viene, vamos a seguir participando entonces con ustedes acerca de cuál es el propósito de este panel y el trabajo que hemos estado haciendo y poder recibir así comentarios de su parte. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces muchas gracias. Y le pasó la palabra, le cedo la palabra nuevamente a Sara. Gracias, doctor Suri. Gracias por su compromiso, por su inspiración. Ahora, después de ser facilitadora, soy presentadora. Mi nombre es Sara Friedman. Soy directora de política del grupo Better World. Varios meses atrás, la agencia, el equipo de recursos naturales, se comunicó con nuestra compañía para pensar cómo podemos crear ciertas instalaciones en el Salton Sea a través de programas de gestión en el Salton Sea u otros programas. Nuestra compañía hace una serie de diversas cosas a nivel de política ambiental en respecto a la protección de tierras y de aguas. Esa es mi pericia y nuestro liderazgo también tiene muchas décadas de negociación de acuerdos en nombre de entidades públicas y también grupos comunitarios en pos de desarrollar proyectos y tratar de encontrar contratos vinculantes que serían de beneficio para la comunidad. Quiero comenzar este proceso reconociendo el activismo y la organización surgida por muchos años a través de las comunidades en el Salton Sea. Líderes, miembros comunitarios que están presentes hoy en este sitio virtual. Otros que no han podido venir debido a su activismo, a su trabajo, están lidiando con diferentes temas en su comunidad. Pero que están en defensa de este proceso. Y por eso estamos en esta reunión el día de hoy. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. También quiero reconocer que a pesar de que han pasado muchos años, que muchas gentes han estado en la defensa de este proyecto, yo y Eugene somos nuevas en esto y estamos en una etapa preliminar de todo esto. Entendemos que existen ciertas necesidades con las que tenemos que cumplir para dirigir este proceso. Para eso, el primer punto es que no hay una sola comunidad en el Salton Sea. Las comunidades del Salton Sea son extremadamente variadas, con diferentes valores, prioridades y necesidades. Además, tienen diferentes conocimientos que pueden ser puestos en la gestión del Salton Sea. También es importante indicar, y hoy escuchamos a la subsecretaria Barranco en su descripción de los proyectos que están en marcha ahora y los futuros, los planes futuros con respecto a la importación del agua que el doctor Suri está considerando. No hay ningún, no hay un único proyecto alrededor del Salton Sea y seguramente va a haber un número distinto de instalaciones y diferentes modos de implementarlas también. El proceso de instalaciones entonces comunitarias debe estar impulsado por las necesidades y prioridades de la comunidad, ya que ellos entienden sus necesidades y prioridades. Nosotros estamos ahí para ayudar e identificar modos de que se logre, de que se haga realidad dentro, teniendo en cuenta los, el proceso de permisos, pero es manejada por la comunidad. La siguiente, por favor. Nuevamente, este trabajo para que sea efectivo, tiene que ser realizado en asociación con las partes interesadas que han estado trabajando esto por muchos años. Organizaciones comunitarias, Iscochela, Valle Imperial y miembros de la comunidad que han dado mucho de su tiempo y energía para esto por años. Este proceso va a basarse en esos esfuerzos previos de un modo en el que valora eso e identifica cuáles son las necesidades y los valores. Eso va a ser lo que dirigirá el proceso. Por eso también tenemos que reconocer que queremos valorar los esfuerzos que se hacen y que se seguirán haciendo por parte de la comunidad y se les va a compensar por eso. El último punto es que no todo va a adaptarse fácilmente al programa del Salt-N-Sea y me parece, y esto está bien, puede que surjan cosas que estén fuera del alcance y que requiera otras fuentes de financiación y procesos de autorización. Siguiente, por favor. Muy bien, en esta situación estamos. Como mencioné, esto es todavía preliminar, pero reconocemos que tenemos que movernos rápidamente. En los últimos meses estuvimos entrevistando a personas claves en el Salt-N-Sea e identificando también, identificando y revisando comentarios previos de miembros de la comunidad, Alianza y otros grupos, por ejemplo, y estamos comenzando a tratar de desarrollar un grupo de trabajo sobre instalaciones comunitarias para que nos ayuden a preparar un plan de trabajo. Y con una definición que guíe este proceso. Por ejemplo, no creo que tenemos una definición de lo que es una instalación comunitaria por ahora. Eso tiene que ser desarrollado en asociación con comunidades y otros. Y terminaré diciendo que ha sido algo, este proceso de entrevistar ha sido en realidad recompensante. Esto a todo nivel, desde organizaciones comunitarias, gobierno local, gobierno estatal. Es un proceso muy bueno por el que estamos pasando. Así que contáctense conmigo si tienen alguna otra pregunta. Bueno, le pasamos la palabra a Johnny. Ella nos va a ayudar a responder a esta pregunta cuatro de la encuesta. Muy bien, tenemos Otras preguntas más. Esta le voy a permitir a la gente que abra su página en Menti. ¿Qué tipo de instalación mejorarían su experiencia en el Salt and Sea y beneficiarían a su comunidad? Clasifica lo siguiente siendo uno lo mejor y cinco lo mínimo. Parcos, parques, senderos para caminar y andar en bicicleta, áreas de observación de aves o acceso para la navegación y el agua. Estas preguntas, entonces, ustedes las pueden seleccionar a todas, a las cuatro o la que les guste más del uno al cinco. Pasamos a la siguiente diapositiva, entonces. Vamos a darles un minuto. Un segundo más. Muy bien, actualmente en primer lugar tenemos los senderos para caminar y andar en bicicleta seguida de parques, luego acceso para la navegación y el agua, áreas para observar aves. Senderos para caminar primero. Acceso de navegación, no parques en segundo lugar. Vamos a darle un segundo más. Un segundo más. Bien, tenemos senderos para caminar y andar en bicicleta, parques, acceso al agua y áreas para observar aves. Y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cambio? Y la pregunta es, ¿qué otros tipos de instalaciones o mejores le beneficiarían a usted o la experiencia de su comunidad en el Salton Sea? Y va a ser una pregunta de respuesta abierta. ¿Qué otros tipos de establecimientos o mejores le beneficiarían a usted o la experiencia de su comunidad en el Salton Sea? Por ejemplo, aire limpio y agua para todos. Juntar información y oportunidades de investigación. Seguridad para el vandalismo. Aire limpio, museos. Comunidades científicas. Centros de ciencia para la juventud. A pesar de que no los podemos ver todos, van entrando para que ustedes puedan verlos. Y les voy a dar un par de segundos para que entren las respuestas. Gracias. Gracias. Y después vamos a hacer que alguien traduzca esto también. Bueno, gracias a todos. Fueron respuestas muy interesantes y me entusiasma mucho el poder leer las otras. Gracias, Joannie. Gracias a todos por estas muy buenas ideas. Ahora vamos a hacer la transición a las preguntas y respuestas y comentarios del público. Y simplemente quiero mencionar algunas de las reglas que Joannie ya dijo. Por favor, hablen despacio para los intérpretes. Yo sé que yo he sido culpable de hablar rápido y yo sé que es difícil. Por favor, eviten preguntas compuestas. Una pregunta por persona y le va a permitir así que más personas puedan pedir que se les conteste sus preguntas. Y luego de ser posible, piensen en preguntas que sean apropiadas para la gente del cuarto digital hoy. Yo creo que las preguntas que tienen que ver con las personas que están aquí serían mejores y nos ayudarían también para que ellos puedan guiar su trabajo. Y ser respetuosos del tiempo de todos. Le permitimos tres minutos a cada participante, ya sea para la pregunta, para recibir una respuesta o un comentario. En cuanto a cómo se van a recibir las preguntas, se van a recibir en el orden que entran, pero en un cierto orden. Vamos a hablar con los que usan el teléfono, luego los que entran vía Facebook y luego vamos a leer preguntas del chat que han entrado. Que son más de sustancia en vez de procedimiento. Una palabra por persona y si hacen muchas preguntas en el chat, todas esas preguntas no se van a contestar hoy. Pero también quiero decirles que muchas de las preguntas que han surgido hoy o que surgieron el martes o en las reuniones del Salton Sea y la Agencia de Recursos Naturales de California, ellos van a desarrollar una lista de preguntas que se hacen frecuentemente y también las respuestas a estas preguntas. A medida que entran las preguntas, yo se las voy a pasar a los que las personas del Estado o al doctor Suri y su equipo, que yo pienso que están más calificados para contestar cada pregunta. Y voy a tratar de leerlas también. Muy bien. James, si quieres empezar con las personas que se comunican por vía telefónica. Tenemos a Dan Bliss por Zoom. Puede hacer la pregunta ahora. Me llamo Dan Bliss y trabajo con Global Water Farms en California. Nosotros usamos el poder del sol y estamos estado en la zona del Salton Sea como tres años y tenemos muchos acres de tierra del lado oeste. Estamos construyendo en parte de nuestra tierra un centro de demostración para tener agua, para destilar el agua todos los días. Y apoyamos la importación del agua del mar de Cortés, pero vemos la importación de manera diferente. En vez de que el Salton Sea sea el enfoque nuestro, tenemos que ver la sequía y lo que está sucediendo en el río Colorado. No se trata del Salton Sea, se trata de una falta de agua crónica que empeora con el tiempo. Y el proyecto de importación de océano, su primera prioridad tiene que ser mitigar la falta de agua potable para la gente y el medio ambiente. Creo que los gobiernos federales y estatales van a estar más interesados en un proyecto que se pueda pagar por sí mismo en vez de las propuestas actuales. Entonces, el agua del océano va a entrar al mar de Salton para estabilizar el mar y más importante, vamos a mandar agua destilada fresca por el canal a la zona de Los Ángeles. Y la parte norte del canal Coachella viene del acueducto del río Colorado. Esto quiere decir que agua fresca nueva puede estar disponible a la zona de Los Ángeles y otras zonas costeras. Y esta agua nueva es lo que impulsa la importación de agua. Y se va a pagar entonces que produzca el agua en el mar Salton. O sea que no lo van a pagar los contribuyentes ni el gobierno. Y la importación se trata de suplir al sur de California con agua fresca. Pero para esto que suceda, el mar tiene que estar lleno y sostenible. Piénsenlo. Si van a desalinizar el Salton Sea, imagínenslo como un lugar de producción de agua para el sur de California. Y nuestra documentación para empezar la construcción de nuestros establecimientos se han presentado ante el condado de Riverside. Y una vez que nos aprueben la construcción, van a pasar un par de meses antes de que tengamos pruebas de nuestra tecnología para producir agua y electricidad al nivel que queremos. Y queremos que todos se unan a nosotros en el sur de California y que por favor vean nuestro video y los prototipos de cómo reducir el arsénico en el agua y proporcionar el enlace. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Dan. Muy interesante oír acerca de Global Waterfront. Y gracias por el video. Y ahora es Ronald, por favor. Hola. Yo soy Ron Spears. Yo estuve el martes en el webinario del martes. Y soy de la Asociación de Propietarios de Del Mar, pero estoy hablando con ustedes como individuo. Y quiero decirles que yo fui farmacéutico durante 35 años. Y como farmacéutico, yo tuve que lidiar con muchos problemas de personas que venían con problemas individuales y traté de resolver eso. Y lo último que había cambiado en las vidas de la gente normalmente era o medicamentos nuevos que les habían dado y cambiaron de un medicamento de marca a uno genérico o cambiaron de una compañía genérica a otra. Y traté de encontrar los medios menos invasivos de solucionar el problema. Y voy a usar el mismo análisis para el Salton Sea. Para mí, el mar de Salton mantuvo un relativo equilibrio durante los últimos 100 años, desde 1905 al 2005, debido a cosas de los hombres o problemas burocráticos. El acuerdo cuantitativo de resolución, esa agua empezó a sacarse del mar de Salton. O sea que para mí, ese es el problema principal de la reducción del agua. Me gustaría sugerir de ser posible que nosotros podamos ver ese problema, tener mediadores para ir y revisar algunos de esos problemas. Especialmente la cantidad de agua que se manda a San Diego por medio del canal de San Diego y el agua que sobra que están recibiendo en San Diego. Creo que se controlaría mejor si reciben el agua que ellos realmente necesitan y que el agua que sobra no se perdería. Y número dos, pienso que el Distrito del Agua y el Distrito de Irrigación de Imperial, con respecto a las residencias y los negocios, han usado una línea de dos o tres años para los clientes y cualquier cosa por debajo de eso se dedicaría a el mar de Salton y el agua se le devolvería al Salton Sea. Ahora, ¿cómo se hace eso? Creo que me pasé de mi tiempo, pero ustedes entienden el concepto básico. Perdón, no quise pasarme de mi tiempo. Gracias, Ron, por compartir su experiencia y por su compromiso con el mar de Salton y sus soluciones creativas. Se lo agradecemos. Y ahora, Maximiliano Ochoa. Preséntese usted mismo, por favor. Sí. Buenas tardes. Me llamo Maximiliano Felipe Ochoa y soy residente de la comunidad de North Shore. Mi pregunta es estas ideas de transparencia y de información disponible con respecto a la salud pública. El Estado ha patrocinado muchos estudios e investigación durante los años y quiero saber dónde está esa información y cómo se le proporciona con respecto a los nuevos estados que se están desarrollando y con respecto a la salud. Hay mucha investigación independiente que se está haciendo en las comunidades, en los centros médicos, con respecto a la calidad del aire. Y me pregunto yo cómo va a apoyar esa información, la investigación que están haciendo ustedes. Y por último, con respecto a la transparencia, la salud pública es un problema para muchas de las comunidades de Salton Sea. O sea que con la salud pública tiene que haber diseminación de información a las comunidades. y sé que mencionaron el alcance y poder recibir las opiniones. Muchas veces esta información no se proporciona en el idioma necesario o en términos simples para que la gente entienda la información que ustedes proveen. O sea que la transparencia y la información. Quiero saber cómo juntan ustedes la información y cuál es su decisión para seguir adelante con el plan, la parte sostenible de esto y el desarrollar proyectos, la parte económica, y cuál va a ser el resultado. Y qué están haciendo los investigadores privados con respecto al mar de Salton. Y en cuanto a la comunidad y el desarrollo y la participación de llegar a tomar su decisión y la información que ustedes reciben quiero que sea en un idioma apropiado y puede ser por medio de folletos que se pueden repartir. Pueden tener que traducir esto. Muchas gracias. Gracias a usted por su participación. Y con respecto a la igualdad en el idioma y la traducción a los idiomas que se usan y la claridad también. Es algo muy importante. Y le agradezco por tomarse el tiempo de venir aquí hoy. Dado lo que está sucediendo en North Shore. Entonces, los estudios con respecto a la salud pública, cómo se incorporaron con respecto al Salton Sea. Y yo voy a mandarle esa pregunta al secretario de Junto Delgado. Gracias, Sara. Y gracias, Maximiliano. Agradezco mucho la pregunta. Hay muchas cosas para decir con respecto a eso. El programa de manejo del Salton Sea ha existido por solo desde el 2016 o 2017. Pero antes el Estado ha estado trabajando con el Salton Sea haciendo investigación desde principios del 2000 o mediados del 2000. Y durante ese tiempo nosotros financiamos bastantes estudios con respecto a la calidad del agua, sismología y cómo ayudamos nosotros a informar con documentos. Y eso llevó al desarrollo de la problemática del 2007 cuando el Estado presentó alternativas y después de eso también llevamos a cabo algunos estudios con respecto a la calidad del agua y el impacto para ayudar con el desarrollo de los hábitats y lo que se publicó en el 2013. y alrededor de esa misma época también desarrollamos lo que llamamos una evaluación, el plan de evaluación de monitoreo y trabajamos con varias partes interesadas para desarrollar una lista de actividades de monitoreo que han sido llevadas a cabo por las distintas partes interesadas cerca del mar y las universidades y otras agencias gubernamentales y ese documento fue publicado por la investigación geológica en el 2013. En la actualidad nosotros estamos en el proceso de desarrollar un plan de implementación básicamente para implementar todo lo que se identificó en ese plan del 2013 y este plan de implementación tiene que ver con las distintas encuestas y estudios que están haciendo nuestros socios para poder formar recursos en el mar de Sulton y hemos estado trabajando con partes interesadas y tenemos un grupo de trabajo que incluye universidades así como agencias gubernamentales y ese plan es parte del proceso con respecto a donde tenemos la información tenemos un sistema centralizado de archivo y el departamento de pesca y animales salvajes cuando nosotros traemos a todas las partes interesadas para desarrollar este plan mi visión es que vamos a poder tener información disponible para el público espero que en el próximo año lo podamos tener con respecto a cómo usamos la información todo lo que hacemos se basa en la ciencia y la información que juntamos ayuda a los proyectos y cómo manejamos los proyectos y una vez que estamos juntando información de forma activa y que nosotros usemos esos proyectos en el mar de solton y luego hacemos esos ajustes espero que eso ha contestado su pregunta y si tiene más preguntas con mucho gusto yo hablo con usted muy bien doctor suri a lo mejor usted puede contestar con respecto a la pregunta de cómo se incorporan los datos y cómo es el plan del proceso de implementación gracias cambio con respecto al compendio de 200 artículos informes el panel va a tener va a poder estar revisando eso esa información no está disponible ahora en este momento pero si después de esto podemos hacerlo disponible para todos todo el público en general bueno muchas gracias quiero agradecer y agradecer lo que dijo acerca de acceso a diferentes idiomas con respecto a la equidad es importante de que eso exista esperemos que podamos ver muchos cambios con respecto a eso el siguiente orador por favor Ana Lisa Vargas puede usted abrir su línea hola buenas tardes yo solo quería agradecer a Max por esos comentarios y quiero hacer eco de lo que él dijo y de presentar esa información de presentar ante la comunidad de un modo que ellos puedan entender yo he participado o participo en el AB 6 y 7 de Coachella Valley y el tema de Salt and Sea se menciona mucho y creo que aquellos de la comunidad queremos aprender más pero hay veces hay términos técnicos que mencionan proyectos a gran costo y que van a ser implementados pero luego en realidad no hay una conexión real con la comunidad para que ellos puedan entender y participar y tener un poco más de comentar para que puedan dar comentarios como el señor dijo hay otras alternativas y no solamente un proyecto que conocemos y que haya sido aprobado sino que podemos tener podemos dar nuestros aportes en estas discusiones y me interesó lo de la encuesta lo que la gente quiere ver que suceda en el Salt en sí por ejemplo cuando yo era más joven y podíamos ir al Salt en sí y llevar a cabo ciertas actividades veo que muchos el costo son 10 millones de dólares o más y pienso que alguno quizá alguna de estas cosas no son factibles entonces tratar de encontrar programas que sean beneficiosos para la comunidad y también por ejemplo los proyectos del litio que sabemos que van a van a surgir en esta área pero estas inversiones si esa información nos la puede dar especialmente a la comunidad especialmente porque no tenemos la infraestructura como en North Shore vimos lo de la la tormenta la infraestructura no está completa y tenemos familias que la están pasando mal sin electricidad por cuatro días creo entonces que esas inversiones tienen que ser tiene que estar en en primer lugar antes de la recreación y las embarcaciones pienso que la comunidad se merece esto eso y la vivienda los proyectos sostenibles muchas gracias gracias le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo para mencionar esos temas y este este enlace con la comunidad y los diferentes procesos bueno voy a pasar entonces disculpen estaba tratando de ver si había alguna pregunta o comentario en el cual tendría que hacer algún otro comentario entendí la comunidad tiene que estar enlazada con la gente equidad de idioma acceso bueno le agradezco entonces muchísimo por eso bueno vamos a pasar a la siguiente pregunta entonces el siguiente orador es John Kubik John creo que puede abrir usted mismo su micrófono John usted puede encender el micrófono muy bien John John hola yo había escrito la pregunta en el chat y por esto creo que se tiene que importar agua del mar cuando el exportar agua a los ángeles los ángeles tiene mucho agua del mar la desalinización los planes de convertir el agua en dulce me parece que eso sería algo lógico exportar agua desalinizada cerca del valle de Coachella a esta región al Salton Sea gracias John creo que esa había sido más bien una pregunta o respuesta a lo de los quienes comentaron previamente Dan Witts quizá el doctor Suri pueda mencionar cuál sería la propuesta con respecto a ese tema desde el punto de vista del panel sí creo que este panel independiente está ahí para revisar los proyectos relacionados a la importación y pienso que a lo que usted se refiere quizás es la política relacionada a este tema en el panel con respecto a los aspectos de la importación tenemos que revisar esos y y ver cuáles son los diferentes impactos económicos que puede haber que pueden recibir y lo que sea factible y vial para poder aliviar los problemas de salud pública medio ambiente y los riesgos asociados por lo tanto es la idea es hacerlo de un modo holístico fijarnos en esos conceptos y dar un análisis y una recomendación y luego claro el comité del plan a largo plazo estará muy en contacto y en trabajo muy estrecho con el plan de la administración del Sultan sí gracias doctor siguiente pregunta o comentario tenemos a Susan St. Louis Susan usted podrá encender su micrófono sí gracias tengo una pregunta para los líderes del proyecto que están hoy aquí cómo podemos confiar que el equipo del estado mantendrá la mente abierta con respecto a la importación de agua del océano si han pasado ya casi un año en planificación sin considerarlo es decir solo considerando soluciones que no incluyen el traer agua del mar y en el pasado en el pasado AID que es el distrito de irrigación imperial ha estado de acuerdo en asignar agua del río colorado y ellos han sido parte del programa para la bahía Red Hill para crear una sección de 500 acres como un para poder probar el concepto y para crear ahí un refugio para las aves mejor dicho para flora y fauna del lugar actualmente se está socavando esa idea están haciendo perder nuestro dinero nuestro dinero como contribuyente de hecho ellos tienen la capacidad de mostrar lo que es el acuerdo lo que dicen los acuerdos ellos pueden mostrarlo pero yo no entiendo y no estoy segura si su plan va a poder ser imparcial y objetivo si son parte del comité de planificación gracias muchas gracias gracias por su pregunta no podemos hablar acerca de la irrigación o aspectos de irrigación del planificación de departamento de irrigación imperial porque no hay ninguna persona que lo represente aquí pero sin embargo si nos fijamos en lo de importación del agua indico que estos procesos que están sucediendo en tiempo real en la junta pero el doctor suria a lo mejor nos puede decir un poco más la seriedad del proceso y cómo lo están estudiando ustedes a este proceso una cosa es que me imagino que bueno me imagino que usted ya sabe que hubo 11 presentaciones acerca de considerar esa solución de importación de agua y lo hemos extendido al plazo hasta el 12 de octubre si hay alguna otra entidad que quiera presentar sus ideas el panel es independiente quiero hacer énfasis en eso es un panel independiente y tenemos o hemos o tenemos un equipo de expertos de peritos que van a estar estudiando la importación los proyectos de importación de un modo muy holístico y vamos a vamos a presentar nuestros informes para que todos puedan ver y el proyecto ahí se va a ver el proceso luego se va al SSMP antes de que se tome la decisión el panel está a cargo de hacer esto y describir nuestra recomendación muy bien siguiente persona Lauren si puede abrir su micrófono encender su micrófono por favor hola a todos gracias mi nombre es yo soy coordinadora de diseño de una firma de diseños somos una compañía local sin fines de lucro que trabaja en la comunidad quiero agradecerle a todos por haberse tomado su tiempo el día de hoy para comenzar a hablar acerca de estas inquietudes acerca de la participación comunitaria el divulgar información en la comunidad el de incluir instalaciones como parte de la administración y la gestión del sol en sí esta es espero que sea un buen comienzo para el seguir haciendo una un contacto y una comunicación con todos participación comunitaria es bueno tener esta presencia en la comunidad un par de preguntas acerca de los modos como qué es lo que se está formulando alrededor de la conversación de instalaciones en el sitio y eso va a lo que usted Sara dijo modos creativos de pensar cuáles son qué es lo que se puede qué es lo que no se puede incluir como el proceso de gestión del salto en sí me gustaría saber más escuchar más que cómo se va a determinar esto durante este proceso de participación y si algo se está considerando fuera de el del estado para esta gestión del salto en sí cómo vamos a hacer cómo se van a crear esas instalaciones y cómo vamos a ayudar de aquí en más quiero agradecerles a todos nuevamente por presentar estos temas y con gusto trabajaremos con ustedes en este proyecto gracias la respuesta corta es esta no sabemos todavía y esto va a cuál es la definición acerca de instalación comunitaria y qué tipo de infraestructura puede haber y luego dónde va a encajar cómo va a encajar esto en los diversos programas y creo que este sería el próximo paso que se va a hacer en asociación con los de solten y con los otros que estén trabajando para imaginarnos cómo se verá eso y cuáles son los parámetros y creo que su segunda pregunta es cómo empoderar a la comunidad alrededor de estos procesos los proyectos que están fuera del solten sí creo que nuevamente digo que no hay ninguna respuesta quizás el trabajo anterior que se hizo en todo esto o sea que no lo sé la siguiente pregunta por favor anuncie su nombre por favor hola soy mariela laura mi primera pregunta o comentario es en parte de un residente que no pudo venir este es el comentario de pati son tres puntos los que quiere indicar uno pedir que se aseguren que al menos dos tercios del plan del comité es de residentes comunitarios del solten sí dos explorar cómo priorizar el polvo contaminado en la playa es decir limpiar ese polvo y tres la necesidad de un análisis con respecto a los costos de las instalaciones de los senderos y otras estructuras y luego ese es el comentario de pati mi comentario como maría la luera en asociación con otras organizaciones hemos escrito una carta para todos ustedes y esta carta habla acerca de divulgar información como lauren dijo estoy feliz de escuchar estos comentarios de haber visto cosas en el calendario para el futuro como parte de esas conversaciones hay elementos muy clave el divulgar información por lo tanto esos son mis comentarios y la pregunta es esta de qué modo están explorando modos creativos de divulgar información y anunciar los espacios para llegar a una demografía amplia diversa y llegar a diferentes grupos y diferentes entidades variadas gracias por el comentario de esa otra persona y su pregunta lo de la participación comunitaria se lo voy a pasar a Yvonne porque ella es de ese comité eso es ella va ella va a contestar eso buenas tardes a todos mi nombre es Yvonne y yo trabajo con el departamento de recursos de agua voy a tratar de contestar a su pregunta y muchas muchas gracias por hacerla estamos en un proceso continuo de para juntar información para poder así divulgarla a la comunidad estamos probando diferentes modos un ejemplo de lo que estamos haciendo es y ha sido algo robusto es porque viene de la comunidad es decir que tenemos un método común el método común de mandar correos electrónicos en una lista posteamos en sitios en medios sociales tenemos comité un comité para divulgar información en sus medios sociales también y además de eso hemos ido a hablar con diferentes comunidades de Salton Sea dueños de negocio hemos puesto panfletos tanto en inglés como en español en los negocios hemos cuando no podíamos ir en persona por el COVID hacíamos promociones en inglés y en español por radio y también anuncios en la radio en inglés y en español y en televisión y estoy tratando a ver de ver si me olvido de algo más pero esos son algunos de los modos también hemos estado trabajando con representantes de la legislatura y sus diversas oficinas y también con algunas de las escuelas que nos están ayudando a poner panfletos en las en los portafolios o mochilas de los estudiantes para que sus papás sean también elegimos horarios que sean accesibles para los miembros de la comunidad y toda persona que esté interesada puede hacerlo pero si entendemos que podemos mejorarlo y si tiene usted alguna sugerencia entonces contacte con nosotros y con muchísimo gusto recibiremos sus comentarios y aportes gracias por esa pregunta cambio gracias otra vez por su trabajo y el trabajo en la comunidad que hizo próxima pregunta por favor la próxima pregunta es de Annette yo he estado en el valle de Coachella por 30 años y creo que mi pregunta es para Arturo si una compañía presenta una propuesta al comité técnico y eso tiene que ver con importación de agua a largo plazo va a haber más investigación y esa compañía va a estar involucrada en eso o las compañías van a participar con la Universidad de Santa Cruz o si va a estudiar la factibilidad de implementar eso por sí misma y las ideas y la investigación de las compañías se van a incorporar gracias Annette creo que es una pregunta para el doctor Suri y creo que él va a ser la persona apropiada para contestarla gracias el procedimiento que estamos siguiendo es es lo que las compañías y las entidades proporcionan existe la oportunidad para agregar más o presentar contexto nuevo y también hemos dicho que las oportunidades las entidades han tenido la oportunidad de hacer una presentación al panel y después de eso vamos a hacer el proceso de revisión el panel tiene que repasar analizar el concepto y luego proporcionar recomendaciones o sea que el panel o la universidad de Santa Cruz básicamente es repasar la parte técnica y proporcionar ese análisis muy bien gracias doctor Suri y otro componente de esto con el papel que podrían cumplir los proponentes del proyecto Arturo si quiere proporcionar la respuesta para eso yo creo como hemos estado hablando nosotros estamos mostrando el proceso de desarrollar el plan a largo plazo que mencionó Sara ella ha entrevistado distintas personas para reconstituir nuestro plan a largo plazo y esta reunión es otra oportunidad para conseguir retroalimentación y durante las próximas semanas vamos a proporcionar información adicional acerca de cómo pueden participar las distintas personas y ser parte de los comités a largo plazo o sea que van a oír más sobre eso pronto gracias próxima pregunta por favor ahora le toca a Jenny Binstock muchas gracias les agradezco la reunión me llamo Jenny Binstock y yo soy del Club Sierra también trabajo con el Mars Salton agradezco toda la atención a estas tres cosas importantes esta noche y lo de la comunidad y la importación del agua y tener la conversación y me entusiasma mucho ver a los nuevos miembros del plan y cómo van a participar esto parece ser cómo lidiar con las prioridades y cómo implementar soluciones solo algunos comentarios y luego tengo una pregunta que espero que no sea compuesta la primera tiene que ver con el cambio climático sé que todos piensan en esto ahora no hay mucho que se dice explícitamente acerca del cambio climático y cómo impacta la región o sea que yo espero que el cambio climático sea parte del plan a largo plazo y los estudios del agua y las operaciones de los proyectos el segundo comentario sobre la participación es muy bueno que el comité quiera patrocinar todas estas reuniones y también hay muchas reuniones en un periodo de tiempo muy corto agradezco el nivel de participación que es necesario pero quería poner énfasis sobre la importancia de definir estas reuniones de manera que participen con las personas de la comunidad y esperamos que los horarios de las reuniones puedan ser diseñados para las familias de la comunidad y para que todos participen y luego mi pregunta y me doy cuenta que ya están haciendo mucho pero estoy muy interesada en los procesos y cómo deciden quién va a ser parte del comité y qué tipo de poder van a tener sobre cómo influir y que el comité represente de forma adecuada a los miembros de la comunidad y de manera transparente para que todos puedan participar en el plan a largo plazo esa es mi pregunta muchas gracias gracias por esos comentarios y la pregunta le voy a pedir a Arturo que conteste la pregunta acerca del proceso para el comité a largo plazo y quién va a decidir estar en el comité y qué papel tiene en influirlo gracias Jenny por la pregunta y me voy a dar la misma respuesta que di antes todavía estamos en el proceso de desarrollar cómo vamos a reconstituir el comité a largo plazo y creo que después de la retroalimentación que recibimos hoy además de nuestra revisión de los requisitos legales que tenemos que seguir vamos a poder proporcionar información acerca de reconstituir el comité de planeamiento próxima pregunta por favor Stephanie White Hola soy Stephanie White y soy una residente de Coachella Valley estoy preocupada y creo que mi pregunta hoy tiene que ver con los residentes de North Shore afectados por los apagones y quiero poner énfasis sobre el hecho de que hay muchas comunidades en el área de la región del Salton Sea y creo que se pueden beneficiar de estas charlas y me pregunto si los pequeños negocios y organizaciones sin fines de lucro además del ejército de salvación y el condado de Riverside que está ayudando al distrito de irrigación de Imperial ¿cómo podemos ayudar nosotros con lo que está sucediendo ahora en Salton Sea Shores con lo que tiene que ver con apagones y realmente me preocupa mucho que hay asuntos inmediatos que no se están analizando o sea que me gustaría hablar de eso y Maximiliano y Analisa específicamente hablaron de cosas que les preocupan y que son muy importantes y me gustaría agregar a eso muchas gracias gracias Stephanie por esos comentarios y poner perspectiva en cuanto a esto y lo que está sucediendo no estoy segura de las respuestas directas pero creo que muchos de los grupos en la llamada hoy están participando en esos esfuerzos y tal vez puedan guiarnos con respecto a cómo se puede apoyar todo ese trabajo voy a pasar a la próxima pregunta si no hay más comentarios muchas gracias por mencionar eso como dijo Sara los oficiales electos locales están proporcionando información y actualizaciones en sus páginas de Facebook y el supervisor Manuel Pérez está actualizando continuamente también están los medios sociales que están proporcionando actualizaciones y la oficina de Eduardo García también proporcionando esa información o sea que los animo a que busquen esa información que están agregando y después una vez que terminemos con las presentaciones vamos a tener esto junto con las diapositivas para los que no pudieron venir hoy y vamos a ver cómo podemos diseminar la información pero muchas gracias por mencionar esto todo esto es muy importante y los animo a que ustedes se comuniquen con sus oficiales locales muchas gracias 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 próxima pregunta por favor la próxima persona por favor que se anuncie yo trabajo para un grupo sin fines de lucro para la justicia para los inmigrantes y usted contestó la pregunta que yo tenía y es muy importante ya que estoy muy contenta de que ustedes están fijando en este enfoque con respecto a la educación de la comunidad y es importante que las comunidades que han sido impactadas y son muy vulnerables queremos asegurarnos de que continúen siendo parte de la conversación y como parte de los miembros de la comunidad nos han pedido que participemos en las reuniones y algunos tenían comentarios también ya que están muy preocupados con respecto al futuro de las comunidades pero también quería decir que no nos podemos olvidar de nuestra comunidad indígena y estamos creando materiales y queremos asegurarnos de esos materiales de educación se crean no solo en español sino también en los idiomas que tenemos acá en el valle muchas gracias por lo que están haciendo estoy muy contenta ver que hay interpretación al español nosotros queremos estar seguros de que los miembros de la comunidad se enteren y que estemos haciendo las cosas como se debe muchas gracias gracias a usted por su comentario y el trabajo que hacen en la región y el haber mencionado la necesidad de la interpretación es la siguiente y gracias hay un muy buen diálogo aquí realmente lo agradezco yo soy miembro de varios grupos y grupos del medio ambiente tengo una pregunta esto está un poco fuera del comité esta pregunta probablemente sea para Arturo sabemos que muchos de los proyectos en los cuales estamos gastando cientos de millones de dólares dependen de las fuentes de agua y especialmente los que proporcionan beneficios y crecimiento económico tiene que haber ciertas líneas en cuanto a la cantidad del agua el estado ha calculado el presupuesto para los proyectos actuales y pensado en las cosas a largo plazo en este momento esto pero sabemos que van a estar bajo presión o sea que me gustaría saber cómo el estado va a estar viendo el plan a largo plazo desde ese punto de vista el planeamiento para asegurar que haya agua o importarla si se va a hablar de esto en el plan a largo plazo gracias yo creo que le voy a pasar esto a Bill porque creo que es el presupuesto del agua y la sequía del Colorado cómo se incorpora la sequía y lo que está pasando en el río Colorado en el plan a largo plazo si nosotros por supuesto nos estamos fijando que es parte del proceso tenemos dos proyectos nosotros tenemos uno más importante nosotros hemos estado usando cosas y a medida que pasamos por el proceso tenemos que ver lo del lo del calentamiento global y tenemos que ver los otros planes no sé si falta alguien en el teléfono james creo que el próximo zoom por favor el próximo el próximo que esté levantada Nicoló debería estar conmigo sí me oyen me ven no buenas tardes a todos hice un comentario el 31 de agosto y para que consta en actas quisiera repetir varias cosas en primer lugar estoy contento de que esto se esté grabando y que el estado haya iniciado esto al asignar a la universidad de california en santa cruz y al doctor suri lamentablemente al mismo tiempo quiero decir que no estoy de acuerdo con los señores whitecroft y arturo delgado con respecto al habitat y la restauración etcétera porque todos esos proyectos están perdiendo dinero y tiempo por favor entienden que al hablar de la restauración del habitat y animando a lo del brine lake no tiene sentido por favor esperen el informe del doctor suri porque todo eso puede contener elementos de los que hablan sin destruir el lago o yo respetuosamente animo a los partes interesados y a los líderes de la comunidad que no incorporen errores que se hicieron antes en el plan a largo plazo sin dañar esto y los intereses deben quitarse de la ecuación y lidiando con cosas tan importantes como salvar el Salton Sea yo preparé esto veo que todavía tengo 40 segundos me gustaría usar este tiempo otra vez para decir que hay personas que presentaron como argumento el hecho de que podemos importar un poquito pero no funciona y al mismo tiempo hablando de importar el agua y no hay razón para hacer proyectos de suprimir el polvo y reinstate y hacer lo del Salton Sea pero muchas gracias por esta oportunidad yo sé que a lo mejor pueden escuchar eso pero muchas gracias gracias Nicolás y quiero recordarles a las personas de que si quieren levantar la mano si hay personas que vienen desde el teléfono tienen que pulsar el numeral 2 cambio bien no veo ninguna no veo ninguna mano levantada en este momento del teléfono alguna persona en español durante el curso de esta llamada son las siete y media ¿alguna otra persona que está en zoom dos manos levantada vemos en zoom ya hablaron el martes hay preguntas en español que fueron hechas están en preguntas y respuestas no sé quiénes las hacen si es lo que usted pregunta fueron dos preguntas de verónica y en este momento se la están contestando bien muchas gracias por eso bueno muchas gracias a todos por venir a la reunión de hoy y quiero rápidamente hablar acerca de las oportunidades que tendremos en los pasos venideros esto es nada más un plan de inauguración pero tenemos pasos claves que van a comenzar a partir de hoy el equipo del sol en sí van a guardar las preguntas que no han sido respondidas y las pondrán en la página web en preguntas frecuentes en cuanto a la importación del agua y lo el comité de proyectos también se va a estar reuniendo y nos mantendremos en contacto a través de la página web que va a estar más lo vamos a estar actualizando más de un modo más inclusivo también quiero disculparme que me saltee la última pregunta Johnny le paso la palabra sí gracias Sara y nuevas gracias a todos por sus preguntas y sus comentarios una pregunta final queremos saber cuál es el tema que más le importa a usted para las reuniones futuras vamos a poner el mentee meter de nuevo las opciones son conocer sobre el progreso la otra reunirse con miembros del equipo finalmente conocer sobre proyectos de la gestión instalaciones comunitarias o compartir sus experiencias qué es lo que desean de qué desean hablar en la próxima reunión bueno estamos recibiendo esto conocer el progreso hacia un plan a largo plazo seguida de conocer sobre los proyectos reunirse con miembros o instalaciones comunitarias sería el número dos el segundo punto de más interés bueno muchísimas gracias por participar y le paso la palabra a Sara bueno gracias y más importante aún gracias a todos los que vinieron especialmente lo que están trabajando activamente para respaldar la comunidad de North Shore estos son momentos muy difíciles y gracias a todos los que vinieron hoy y todos los que están en el sitio ayudando a los miembros de la comunidad a la familia extraños a pasar por este mal trago les agradecemos a todos los de la comunidad bueno muchas gracias y esta información la doy para el futuro esta es la página web saltensee.ca.gov barra planning luego tenemos correos electrónicos para conseguir más información acerca de reuniones futuras también tenemos el panel del doctor Suri de importación de agua y él va a liderar esa ese comité y bueno y vamos a tener otros temas más a tocar por lo tanto tenemos un correo electrónico que es específicamente para esto cnra saltensee arroba resources.ca.gov y también tenemos conversación muy activa en el chat y yo sé de que estamos tratando de terminar a las siete y media porque si no perdemos los subtítulos en este momento y pero quería ver si hay algún modo de dejar el chat abierto quizás puedan continuar contestando preguntas importantes que están llegando justo en este momento y si hay alguna otra mano levantada entonces por favor acéptelas alguna otra mano levantada no estoy en el chat de zoom si son las mismas dos manos cuando dejamos de aceptar llamadas la primera es Tom Sefton Tom Sefton Tom Sefton ¿Me escucha? Sí Gracias por reopener las preguntas y voy a respetar la nueva regla de solamente una pregunta ya que se estableció hoy esta regla y no hoy y no ayer perdón y quiero mencionar que sí me siento muy mal por la gente de North Shore que perdieron la electricidad fue la electricidad por la tormenta en North Shore y tienen generadores y yo tengo otro generador que traté de encender ayer pero no funcionó si funciona se lo doy a cualquier casa del North Shore para que por lo menos tenga su aire acondicionado encendido mi pregunta es distinta a la que hice ayer la de hoy doctor Suri si es que todavía está presente espero que no sea algo controvertido hoy en la propuesta del 2018 se dijo hubo un criterio utilizado para seleccionar las tres propuestas que fueron a mayor consideración esos criterios o ese criterio fue que una compañía grande debería ser parte del equipo de propuestas mi pregunta para el doctor Suri es eso va a ser un criterio de selección de ahora en más que que va va a ser una compañía grande y bien establecida como parte del equipo de propuesta gracias doctor Suri por su respuesta si conteste doctor Suri si puede el panel va a fijar sus propios criterios como panel independiente y mientras vamos a estar revisando las presentaciones previas que que recibimos la llamada también es para la convocatoria es para nuevas presentaciones si quiere hacerlo por favor hágalo muy bien gracias gracias la pregunta final quiero mencionar que están haciendo un trabajo excelente pero no entiendo por qué la comunicación no está en la comunidad y gracias por comunicarse con la comunidad y por sus esfuerzos muchas gracias por todo eso es todo es que yo no tengo acceso a esto hoy gracias y gracias tenemos una mano más levantada no tengo un comentario tenía una pregunta pero ya me la contestaron por el chat disculpen bueno esa es la última mano levantada gracias bueno muchas gracias por participar por estar aquí en esta les agradezco su participación la pasión y el de estar tan involucrados en esto el Salton Sea dicho esto buenas noches a todos y cuídense mucho gracias